La aparición de una mantarraya sorprendió a los visitantes del Boulevard de Yarinacocha, quienes tuvieron la oportunidad de registrarlo en el video, con el siguiente riesgo de ser expuestos a la picadura de su aguijón. Los visitantes que por primera vez tenían al frente esta especie no dudaron en apreciar su belleza, pero a su vez su aparición exponiéndose al ser atrapado y sometido al gusto de los amantes culinarios. De esta manera quedó demostrado una esperanza de que la laguna de Yarinacocha aún continúa preservando en sus aguas toda especie hidrobiológica, despertando la esperanza de que aún no todo está perdido y solo falta reforzar la recuperación de esta despensa de agua dulce que alberga vida biológica de diversas especies. Gracias. 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 Gracias.